Ya lo hicimos bastante mal Sabemos mucho que da por mejorar Aprendimos para par Y una nueva tormenta hoy nos quiere acechar La puerta se cierra, ¿a cuál le gustaría afuera quedar? La dificultad está en poder esto negociar Te veo y pienso cuanto más En todo lo que inventamos para zafar Perdimos el ritmo y nos desconectamos En nuestra mirada habita un extraño Uy, cómo llegamos hasta este lugar Caminamos con los ojos vendados Y no estuvo mal Y no estuvo mal Aprendimos algo nuevo Construimos nuestros caminos ¡Gracias! Compartimos la misma ansiedad Y buscamos respuestas donde no hay nada Perseguimos un sueño de libertad Enfrentando los miedos sin mirar atrás ¿Por qué? Porque con todo lo que hay en vos Lo que queda de mí Si juntamos las partes Seremos más fuertes al fin Y no estará mal Aprendimos algo nuevo Construimos nuestros caminos Aprendimos algo nuevo Construimos, destruimos nuestros caminos Nuestros caminos Nuestros caminos marcados por andar Nuestros caminos atados a través del tiempo Nuestros caminos construimos Nuestros caminos Construimos, destruimos, destruimos nuestros caminos Nuestros caminos Nuestros caminos Nuestros caminos Nuestros caminos Nuestros caminos Nuestros caminos